Santa Sede, el Papa retoma las catequesis. En su catequesis de la Audiencia General, celebrada el primer miércoles de agosto en el Aula Pablo VI, después de la pausa estiva del mes de julio y ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, el Papa Francisco prosiguió sus reflexiones sobre la familia, centrándose en esta ocasión en cómo cuidar a aquellos que después del fracaso de su matrimonio han comenzado una nueva unión. Hablando en italiano, el Santo Padre explicó que si bien esta situación contradice el sacramento cristiano, la Iglesia, sin embargo, con su mirada de maestra, que viene de un corazón de madre animado por el Espíritu Santo, busca siempre el bien y la salvación de las personas. El Santo Padre recordó que la Iglesia no ha sido ni insensible ni perezosa y que gracias a la profundización de los pastores ha crecido mucho en la conciencia de la necesidad de una acogida fraterna y atenta hacia los bautizados que han establecido una nueva convivencia después del fracaso matrimonial. El Papa invitó a los pastores a manifestar abiertamente la disponibilidad a acogerlos y a alentarlos para que vivan y desarrollen siempre más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia a través de la oración, la educación cristiana de los hijos y el compromiso por la justicia y la paz.